La organización Nosotros MX creó un portal en línea con el que elaboran una base de datos de las denuncias por falta de medicamentos en clínicas y hospitales públicos en el país. La organización asegura que con estas denuncias se van a poder identificar casos de corrupción en la compra y distribución de medicinas. De acuerdo con las estadísticas de la plataforma, de marzo a la fecha se han denunciado 143 casos de desabasto. La Ciudad de México, Sonora y Jalisco son los estados donde se reportan más denuncias de desabasto de medicamentos.